Nunca ha habido ningún tipo de problema con el anterior reto. Es cierto que la anterior legislatura había un contrato de cuatro años de excesión de espacios. Evidentemente yo cuatro años, cuando hablamos de una inversión de más de 1.700.000 euros que va a realizar la consejería, una actuación que está ya en planificación, que está en programación y estamos a la espera de esa excesión. Hace cuestión de unos meses, en el anterior reto, os enviamos un escrito solicitando un acuerdo de colaboración para conseguir esa excesión por equi-años. En equi-años no hay 24 ni 28, una excesión de espacios de 50 a 100 años en la que nosotros podamos realizar esa excesión y que nuestros docentes y nuestros docentes puedan desplazarse allí perfectamente. Ya no solamente con el tema del destino, sino también con el tema de la ciudad de la justicia que también tiene permitido desplazarse a ese edificio, a ese edificio. Y yo ayer que estuve presente en la actual posición del rector en el Palacio de Central, nos presenté a los representantes del presidente, ya le trae la necesidad de mantener una reunión lo antes posible. Ya no solamente una reunión informal en la que nos conozcamos tranquilamente, los equipos, sino formal ya para ponerse de la mesa. ¿Qué necesidad tiene una universidad? Yo soy delegado territorial de la universidad y luego también, los temas que nos afectan, como es el caso de Linares. Evidentemente, estoy seguro que siendo el rector y siendo de aquí de Linares, y siendo una cosa que no tiene por qué tener mayor problema, no hay ningún tipo de inconveniente para conseguir esa excesión de espacios. Y, pues, de verdad, que está todavía en patrimonio, aunque al final que está en un sitio que está en patrimonio, pero, bueno, si nosotros conseguimos una excesión de espacios, digamos, 20 años, 50, 30, no hemos puesto ningún número. Simplemente dijimos, en esa solicitud que le hicimos al rector, es la mayor cantidad de años que la normativa. Y, obviamente, no se trata de poner equidad, no se trata de poner la normativa, hasta aquí se puede producir esa excesión de espacios y poner demás acciones.